¿Qué? ¿Pero qué hace aquí? ¡Ay! ¡Se da la cuenta que es un monstruo! Y dinos, ¿cuánto tiempo llevas al lado de Aome? Pues hace mucho tiempo. Tiene un color de ojos muy extraño. ¿Te decoloras el cabello? No, es de nacimiento. ¡Oh! Ese color no es muy común que digamos. ¿Tú crees? Oye, ¿puedo tocar tu cabello? Está bien, pero hazlo rápido. Oye, ¿él es una mezcla de dos razas? ¿Mezcla? Aome, por favor, dinos. Sí, eso creo. No estoy segura. Después de todo, es un híbrido. ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Sí! ¡Es encantador! ¡Qué envidia me das, Aome! ¡Ay, qué chico tan original! ¿Vivías en otra parte? Oye, ¿y desde cuándo estás aquí? ¡Hmmm! ¡AH! ¡AH! ¡Ah!